Dale, habla. No, Dios, ¿está grabando cuando de ti? Dale, ¿está grabando cuando de ti? No seas bobo, dale. Bueno, mi gente, este es el mismo, el que nos esperaba. Ya está aquí con México, Moya, Caldetronic. Está vacinando, está vacinando. Y en la 7D, mi gente, en la 7D tenemos ahí al Benji. Míralo por aquí, míralo por aquí. Esto está vacinando, está vacinando. Mami, el calde, mami. CREAT endurance. ¡Gracias por atras!